En Cartagena cayó uno de los hombres más buscados por la Interpol, señalado de narcotráfico. En pleno sector turístico de Boca Grande, en Cartagena, unidades del CTI de la Fiscalía, junto a autoridades de República Dominicana, capturaron a Jan Alain Rodríguez Sánchez, más conocido como César Abusador, señalado de ser presunto integrante de una organización narcotraficante dedicada a sacar drogas hacia Estados Unidos y Europa. ¿Está libre hoy o qué? No.